Mis enemigos, dime en dónde están Que acá arriba no los veo Mis enemigos, dime en dónde están Que acá arriba no los veo Por debajo el ángel tira la mala Pero ellos mismos se salen Para ustedes lo que son balas Ellos quieren subir de escala Brincando, corriendo mis palas Conmigo no se buscan, no, no Maldita envidia Son una clamidia Se acabó el pan de piquito Les pasen mucho la tibia Como dice la Biblia Lanzó la familia Pero quien no salga un juda Le guerriamos a los siria Ubíquense, fíjense Los pies en la tierra Pónganse Si no puede con tu enemigo Mejor, únanse Ubíquense Fíjense Los pies en la tierra Pónganse Si no puede con tu enemigo Mejor, únanse Maldita envidia Son una clamidia Se acabó el pan de piquito Les pasen mucho la tibia Como dice la Biblia No es sola familia Pero quien no salga un juda Le guerriamos a los siria Mis enemigos Dime dónde están Que acá arriba no los veo Mis enemigos Dime dónde están Que acá arriba no los veo Por debajo el agua Tira la mala Pero ellos mismos se salan Para ustedes lo que son balas Ellos quieren subir de escala Brincando, corriendo mis palas Conmigo no se buscan nada No, no Qué triste es como ver El sembrar Ver crecer Cuando llega a tu lugar Se molestan de tu bien Por eso De nada y de nadie espero Pero si mañana muero La misericordia de Dios Son una clamidia Se acabó el pan de piquito Les pasen mucho la tibia Como dice la Biblia Una sola familia Pero quien no salga un juda Le querriamos a los siria Misericordia de Dios Dime dónde están Que acá arriba no los veo Mis enemigos Dime dónde están Que acá arriba no los veo Mis enemigos Dime De nada y de nadie De nada ya no los veo De nada ya no se buscan De nada ya no los veo